¡Suscríbete! No, es verdad que viéndolo por la televisión hemos visto que había dos, tres, las dos, tres primeras veces que ha tocado el balón de Embelea había pitada y luego esos pitos se han convertido en aplausos y al final el jugador ha podido jugar tranquilo No me voy a enrollar mucho, este quiero que sea un vídeo corto, os voy a poner rápidamente las imágenes del campo del Barça para que podáis verlas y cuando acabe el vídeo quedaros y lo comentamos Pero antes, suscríbete, dale like al vídeo y vamos a verlo Bueno ya habéis visto lo que ha pasado en el Camp Nou, pitidos insultos, algunos insultos se escuchaban por ahí también a los fans de Embelea No sé qué os parece a vosotros, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios He visto un vídeo de Víctor Palacios, ya sabéis el respeto que le tengo y él dice que el Camp Nou, bueno pues que es libre de silbar a un jugador si cree que lo ha hecho mal Y por otro lado he estado viendo también algunos tweets de Mr. Seitan, si no voy equivocado Que decían que eso no favorecía en nada y que había que ser muy tonto para silbar a un jugador que está en nuestro equipo Ahora no sé si era Mr. Seitan o era algún otro tuitero, pero vamos, el caso es que creo que en el barcelonismo hay estas dos opiniones Una que dicen que hay que silbar a los jugadores si lo hacen mal, obviamente Y otra que dice que hay que apoyar al equipo y animarlo para intentar, bueno pues generar buen clima Y intentar no pegarnos digamos un tiro en el pie o no autolesionarnos desde dentro del club Ya suficiente tenemos con la mierda que nos viene de fuera como para encima echarnos más mierda encima a nosotros, ¿no? Ahí lo dejo, me gustaría que este vídeo lo comentara y le dierais un like Y que os parece el tema de Embele, chicos, yo creo que esperaba una pitada peor O sea, pensaba que iban a durar los pitidos todo el rato Pero bueno, yo creo que el Camp Nou le ha hecho un pitido al principio en los dos, tres primeros momentos que ha tocado Embele Y luego ya le han dejado tranquilo una vez le han hecho saber que el descontento que hay con cómo ha actuado, ¿no? No sé, decidme qué pensáis vosotros, dale un like y nos vemos en el próximo vídeo Vuestra vida vecino Venom Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Cule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Cule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Cule Jumbo Suscríbete Letís You Gracias por ver el video